Lunes, miércoles y viernes, está el Anthony Ríos de la Comunicación Mocana. Sí, el Dr. Luis Díaz Estrella que comparte con nosotros. Buenas tardes, doctor. ¿Qué dice Luis Miguel de la Bachata? ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Cómo se siente Luis Miguel de la Bachata? ¿Bien? Buenas tardes. Macarillas, señores. Hay que seguir usando mascarillas. Ciertamente, aunque usted tenga las dos dosis de la vacuna, usted está susceptible a tener la enfermedad. Dime cómo está el instituto en cuanto a COVID. No, vamos, tuvimos que ampliar ahora. Prácticamente estamos ampliando al nivel que teníamos en el brote inicial. Muchos pacientes. Jóvenes, pacientes con comorbilidad. pacientes que están en condiciones muy delicadas, señores. Usted tiene sus dos dosis. Siga usando mascarilla, lavándose la mano, debe estar dando abrazos, porque puede desarrollar la enfermedad. Si usted tiene las dos dosis, si usted es hipertenso, si usted es obeso, si usted es diabético, si usted es amático, si usted es fuma uca, cuídese, porque ciertamente, ciertamente en esos pacientes, en ese rango, con esas condiciones, puede desarrollar la enfermedad y le va mal. Le va mal. Las vacunas son gratis, pero que aquí no se obligue eso, toda esta vagabundería. Es que por un acuerdo, Luis, internacional, es que no se puede, pues la gente ha confundido esta parte. Eso es una vagabundería. Es un acuerdo internacional que no se puede obligar a las personas a vacunarse. No, 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 no. Oye, hay un asunto que son problemas de salud pública. Yo te pregunto, ¿por qué el uso del casco protector en los motoristas es un problema de salud pública? Porque tú, estando con tu motor, con tu casco protector, yendo a una velocidad adecuada por tu derecha, tranquilo, sin haber tomado alcohol, tú puedes ser víctima de un motorista que venga y te mate, o te produzca una lesión importante. Por lo tanto, el uso del casco protector es obligatorio. Obligatorio. Tú me dices, bueno, pero no te inyectan nada. Es cierto, correcto. Vacunar a un recién nacido en contra de la polio es obligatorio. Obligado de miedo y empujado. Un recién nacido hay que colocarle la vacuna en contra del tétano. Es obligatorio. Entonces no me vengan a mí con este sonido. Óigame, solamente por la ignorancia que la iglesia católica le ha metido a este pueblo, es que tenemos gente que todavía, a un profesional, es que no se ha vacunado. El charlatán del Papa, el charlatán del Papa dice a Dios que manda el nudo. Dios manda un nudo y para la pandemia. Usted puede creer en eso, pero vacúnese. Usted puede creer en eso, pero vacúnese. ¿De acuerdo? Hay que vacunarse. Nicolás, yo necesito hablar con la licenciada Milagros García. Le estoy escribiendo, no está disponible todavía. Milagros García. Ella es la encargada de medio ambiente de la fiscalía. Ella es la fiscal de medio ambiente. Y necesito hablar con ella por el caso de Andy, que se ha enfriado. Y no sé cuál es el temor, si es que hay algún temor, en la fiscalía ambiental, que ya medio ambiente cumplió. La oficina de medio ambiente cumplió. Me dice Delio que ahora le toca a la fiscalía porque hay una violación. Y hay una sanción del informe de medio ambiente y que está la encargada de hacer cumplir esa sanción. Es la fiscalía ambiental. Entonces, yo quiero hablar con ella porque aquí sucede una cosa. Y la cosa con Andy tiene 15 años. Cada cierto tiempo se presenta esta situación y las cosas pasan y pasan y pasan. Vamos a tratar de llamar a este joven, a el asistente de ella, Delio. A ver si Delio toma la llamada. Delio que se llama igual que el otro Delio. Este muchacho joven que la última vez nos tomó la llamada. Vamos a ver si está disponible ahora. Si alguien está oyendo el programa y lo conoce y sabe que lo estamos llamando, pues que le dé un toquecito. Pero queremos hablar con la magistrada. Porque Delio es ayudante fiscal, no tiene la responsabilidad directa. Obviamente no descarga sobre él la movilización de la justicia. No descarga sobre él si no es la magistrada la que debe iniciar la movilización. De los pasos que haya que dar para que Andy Agroindustrial, que ya venció el tiempo en que le dieron para el cumplimiento de esto, pues lo haga. Entonces, a lo que la magistrada parece, si es que va a aparecer, Delio tampoco coge el teléfono. Bueno, aquí está un informe detallado que dice entonces, conclusión. La integración de Andy Agroindustrial no cuenta con autorización ambiental. Es increíble. Una empresa tan importante, tan importante y con tanto empuje que ha tenido esta empresa en el desarrollo y en la crianza animal. Es increíble. La empresa se dedica a la producción de aves para la venta, desde el 84. Tiene la capacidad de producir un millón de huevos mensuales y 60 mil gallinas. La empresa no dispone de un sistema adecuado de manejo y disposición final de aguas residuales, señores. No tiene un sistema adecuado para el manejo de aguas residuales. Ustedes saben lo que significan todas esas aguas residuales. Las aguas residuales son drenadas sin tratamiento previo hacia canaletas que drenan hacia afluentes que desembocan al río Licei, contaminando el río Licei, como es la costumbre de la mayoría de los productores de este país. Pocas empresas productores agroindustriales tienen o biodigestores o cualquier otro mecanismo, porque también es por estupidez. También es por estupidez, porque esas aguas residuales que tienen contenido de alimento se pueden usar para muchas cosas. Para muchas crianzas de pato, fertilizantes y hasta para generar electricidad. El Licei es un proyecto muy bueno sobre biodigestores de una asociación de productores de ceros que producen energía a través de la materia fecal de los animales. La instalación no cuenta con un sistema de un gestor autorizado para la disposición de residuos peligrosos. Entiendan el filtro neumático, frasco de alimento, plástico, aves muertas, entre otras. Dispone de un vertedero a cielo abierto. La instalación Endy realiza esquema de desecho en su vertedero a cielo abierto. A esta altura juego, en este momento, en estos días donde se celebró el medio ambiente, donde la importancia de cuidar al medio ambiente, aquí todo el mundo lo conoce, una empresa millonaria que gana millones y millones de pesos, que hemos visto nosotros aquí todos los mocos, como esta empresa, y en particular a mí me alegra, ha florecido, se ha mantenido, ha crecido. Donde quiera, por cualquier campo que usted pasa, ve las grajas que ellos han alquilado, que han hecho un tremendo negocio con eso, gente que quebró, que criaba 5, 6, 10 mil pollo y no puede hacerlo. Ellos la alquilan y hacen una producción importante. Produce 60 mil gallinas, tienen una reproducción de 60 mil gallinas y un millón de huevos mensuales, señores, 12 millones de huevos producen en el agroindustrial, una rama importante en la alimentación del país, un millón mensual. Y esta empresa no se preocupa por el medio ambiente, no le importa el medio ambiente, no entiende coño lo que es cuidar el medio ambiente. Pero aún más, tenemos autoridades que durante 15 años se han hecho los locos, y han mirado hacia atrás ante esta situación. Que no hay un ingeniero de medio ambiente en el agroindustrial que le diga que ya los tiempos han cambiado y que hay que respetar y hay que hacerlo amigable con el medio ambiente. Y que no entienda coño que los ríos están contaminados y que la fuente de agua dulce son nuestros ríos. El agua dulce, el agua que nos bebemos, el agua con que nos bañamos, tan importante o más importante que la producción de los huevos y de las gallinas. Y no hay manera que esto se cumpla, y no hay una sociedad coño que exija el cumplimiento de esto. Y hay que pelear por esta vaina. Y hay que exigirle que la ganancia que tienen inviertan en esto. Lo mismo, no tengo aquí el informe de la granja del señor, creo que es apellido, bueno el otro, que es la granja del cerdo que está ahí, cerca de Endia Agroindustrial, que también es un lío que hay con esta granja. Favelo, sí, apellido Favelo. Que también hace lo mismo, que todos los desperdicios de los puercos los tira a las cañadas. No hay manera, habiendo tecnología suficiente, habiendo tecnología en el país. No hay forma, no podemos hacer cumplir esto. No hay una autoridad con el prestigio que haga esto y haga un informe y esto se quede en letra muerta. Hasta que venga otra riada y haga lo mismo, una inundación que pasó hace unos meses. Sigue esta maldita indiferencia. Así es que vamos a avanzar como país. Esas son las autoridades que nosotros queremos. Nadie quiere asumir responsabilidad. Y en ocasiones hay hasta funcionarios que quieren asumir responsabilidad. Y se encuentra todo un mundo de obstáculos. Hasta que se para porque llegó Juanito. Porque es probable que el dueño de Endia, creo que es un señor, no recuerdo el nombre ahora, conoce a Párez Ejito o aportó en la campaña de Párez Ejito y eso se para ahí. Porque a esto no hay que darle vuelta. ¿Qué vuelta el diablo hay que hay que darle a esto? ¿Qué otra autoridad coño es que tiene que decir que hay que hacer esa planta de tratamiento? O que hay que hacer una planta de residuos o lo que fuera que son, que son ellos que tienen que decir. ¿Qué otra autoridad? ¿Por qué si esto lo tengo yo? Desde hace semanas. La fiscalía no ha dicho nada. O si ha hecho algo. Qué bueno que lo diga. Si la fiscal ha hecho algo, si la fiscalía ha hecho algo, entonces que lo diga y que establezca cuando le puso plazo. Porque esto tiene que resolverse. Esto tiene que resolverse porque esto tiene, aparte de años, ya medio ambiente le había dicho que era en abril que tenía que resolverlo. La fecha que le pusieron fue en abril y no han hecho nada. Porque ni permiso ambiental, señores, lo más sencillo, ni un permiso ambiental tiene. Hace 15 años, 16 años, existía la ley ambiental. Y nada. No pasa absolutamente nada. Absolutamente nada, porque tenemos tantos problemas que esto de esta empresa nada es una más. Y así hay varias empresas aquí en Moca que no cumplen el momento. Es el momento que medio ambiente, que Adelio, se ponga y comience a visitar empresas, a ver si tienen, hay que estar cerca de los ríos. Bueno, yo pregunto, ¿tiene Macier planta de tratamiento? Yo particularmente no sé. Sí, él tiene una. Excelente. ¿Tú estás seguro? Sí, se habló de eso en varias ocasiones. Bien. Macier tiene su planta de tratamiento y cumple con la ley. Porque se habló en un tiempo y de hecho se denunció una tubería saliendo al río. Excelente, de eso que se trata. De eso que hay felicidades. Y no hay ni siquiera que felicitarlos. Porque, perdón, eso es su responsabilidad. Pero si Macier lo hizo, tiene que hacerlo Andy. Y tiene que hacerlo en la granja de Favelos. Y tiene que ser la otra granja que se denuncia. Y tiene que hacerlo toda granja que tenga un nivel importante de desechos. Y que no le dé un tratamiento adecuado. Porque la ley es igual para todos y todos somos iguales hasta la ley. Entonces, de lo que se trata exclusivamente de esto. ¿No dice nada la magistrada? No. Bueno. A lo que llamo de nuevo a Delio. A ver si Delio lo coge. Y públicamente lamento no haber estado aquí. En la invitación que Nicolás con tiempo me hizo. Realmente se me pasó a la visita. Bueno, no fue aquí, sino... Un conversatorio con el grupo de amigos La Peñita. Pasó por aquí, en lo que el grupo que ellos tienen que se llama La Peñita. Que ordina Nicolás y Amable. Amable Guzmán es el presidente. Amable Guzmán es el presidente de La Peñita. La verdad que fue, desperdicié una buena oportunidad para hacer una serie de preguntas a Guarocuña. Yo presenté aquí la auditoría y esa auditoría no se puede quedar así. Porque hojando, ojeando y chequeando realmente la auditoría como debí hacerlo en un principio. Hay una serie de cosas que están y nos dicen ahí que hay que investigarla. Cheques que no tienen el respaldo adecuado. Cheques que no cumplen con las normas adecuadas. Las normas exigidas para una institución pública. Entonces, Guarocuña, eso no se puede quedar en verso tuyo. Eso no se puede quedar con la excusa tuya. Tú tienes que someter eso a la justicia. La auditoría, correcto. Correcto. Pero tú tienes que someterlo a la justicia. Tienes que someterlo a la justicia porque esto tiene que acabarse. Esto tiene que acabarse. Oigan, esta vaina de estar apoyándose uno con otro. De estar tapándose uno con otro. Que es la maldita política, coño de Juan Bosch, coño. Del maldito borrón y cuenta nueva. Esa es la política del bochismo, coño. Por eso que no creo en los malditos bochistas. Ese es la consigna de Juan Bosch, coño. Que tantos daños le ha hecho este país. Que estos malditos perregatos han hecho suyos. Y estos malditos perremierditas también han hecho suyas. Borrón y cuenta nueva. No, coño. El que violó la ley tiene que ir a la justicia. Tú mencionaste a Delio, Delio Ferreira. Y él cree que es a él. ¿Por qué no? Él me está llamando. Yo tengo que devolverle. Delio es dueño de este programa. Don Delio, buenas tardes. Buenas tardes, don Nicolás. Estoy llegando a la casa. Y me están informando mi esposa que Luis Díaz me está llamando. No, no, no es a Delio. Él está llamando a Delio, el que trabajó con Milagros. No es a ti. Ah, bueno. Pero sí está hablando de medio ambiente. No, porque Luis sabe que cualquier llamada de Luis, para mí es una orden. Cualquier llamada de Luis. Sí, entonces yo estoy llamando a la casa y es mi esposa que me dice que Luis Díaz me está llamando. No, no, no. Me ponía el teléfono y por eso lo estoy llamando. No, no, pues gracias, don Delio. Sabemos que siempre usted ha dado la cara, la seguirá dando, pero no es a usted que le estaba llamando a doctor Luis Díaz Estrella. Pero él sí tiene preocupación por la situación de Endy Agroindustrial y el levantamiento que hicieron y la poca continuidad que se le ha dado a este tema, don Delio. Pero yo lo pongo al día después, fuera del aire. Ok. Ok, 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 ok. Gracias a usted, don Delio. Delio, la esposa de Delio ahí. Ah, pero fieles seguidores de Endy Agroindustrial. Exactamente. Gracias, doctor Luis Díaz Estrella. Y al otro, Delio. Gracias, doctor Luis Díaz. Finalmente. Mira, Luis, a ti te gusta que se le dé seguimiento a los temas. Judith Valdés, tú recuerdas el proyecto de Ecomujer, ¿no, verdad? Tú participaste en Ecomujer. Sí, sí, sí. Darling, cuando va para Juan López, que ahí tiene una casa, que aquí la falla, a cada rato le da seguimiento. Le da seguimiento a la planta. Y tiene, y la graba constantemente. Pero Judith estuvo el fin de semana dándole seguimiento a esta siembra que se hizo de Ecomujer. Comparto las imágenes. Pero, espera, 30 segundos. Sí, antes del gringo. El 14 y el 18 hay una campaña de donación de sangre. ¿De acuerdo? Vamos a trabajar con eso y hay que apoyarlo. Está bien. Una producción de NJ Productora. Acceso sin límites.